...precoz en nuestra solidaridad y en nuestros sistemas sanitarios. Y ojalá no fallemos esas pruebas. Sebastián, un minuto. Señor Sebastián, un minuto. Buenas tardes. Los ministros de los 28 países de la Unión Europea se reúnen hoy para tratar el problema del ébola. Siete meses después del brote epidémico. Un poco tarde, ¿no? Pero claro, hasta ahora era un problema de África, un continente arrasado por el hambre, la miseria y la guerra, donde los europeos tenemos muchos intereses y responsabilidades. La insolidaridad allí y la improvisación aquí han provocado ya 4.500 muertos y 9.000 afectados, 14 en la Unión Europea. Hemos reaccionado tarde y mal. La gestión en España ha sido nefasta y la propia Organización Mundial de la Salud reconoce muchos fallos en la gestión de la crisis. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusó a la sanitaria contagiada en España de ser ella la misma culpable. Algo indecente para lo que no valen sus disculpas. Nuestra insolididad produce muerte. ¿Por qué no se actuó antes allí con hospitales y ayuda especializada? Este Parlamento debe exigir un nuevo planteamiento de la ayuda al desarrollo, de un protocolo estricto y europeo para controlar la enfermedad aquí, que incluya también los movimientos en las bases americanas, como la derrota desde donde los Estados Unidos pretenden dirigir sus operaciones contra el ébola. Si no, seguiremos siendo insolidarios e ineficaces. Muchas gracias. La señora Mela, un minuto. Gracias, señor presidente. Señora comisaria, si creo la prensa francesa, pues parece que falta un sistema de gestión de crisis. Si será lo que no es.